Gracias por ver el video Iba a jugar esta mañana o lo jugué ¿Pero es domingo? No salió Ah, sábado ¿Dónde es sábado? Ya jugué Un minuto Dale, dale ¿Dónde está? ¿Dónde está? Te supongo que el coche lo vamos a ver ¿Qué? ¿A ser que podamos mover el coche? Está teclado ¿Pero este cartel no lo viste? No Este, mira ¿Aquí no? ¿Qué no? ¿No lo podés ver? ¿Sí? No, no lo podés ver Es arriba ¿Cómo? Bueno, ponete Aflojate después arriba Ahora no No le hubieras dicho nada Hubieras dejado que entre Hasta arriba el dicho ¿Vos por el ascensor? ¿Vos por el ascensor? ¿Voy que por el ascensor? Bueno Buen día ¿Vas por el ascensor? ¿Todo bien? ¿El cumpleaños? ¿Cómo andaba? ¿El maestro cumpleaños? Feliz cumpleaños ¿Ya entró tu papá? Está subiendo en el ascensor. ¿Qué tal? ¿Cómo hagas? ¿Todo bien? ¿Está subiendo? Debería estar subiendo. Sorpresa. Aplausos. 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 ¿Qué está aquí para mi corazón? ... ¿Querés darme la cartelita? ... ... ... ... Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video